¿Alguna vez te has preguntado qué hay en el interior de un agujero negro? Ven y que te cuento. Situado a unos 250 millones de años luz de la Tierra, en el centro de otra galaxia, es el quinto ejemplo más cercano de un agujero negro que destruye una estrella jamás observado, informa la NASA. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravada es tan fuerte que ni la luz puede escapar. Se forman cuando una estrella enorme se colapsa sobre sí misma. Aunque no podemos ver lo que hay dentro de un agujero negro, la ciencia nos ha permitido entender algunas de sus características y comportamientos. ¿Te animas a descubrir más sobre estos fascinantes objetos del universo? Todo lo que acabo de decir sobre los agujeros negros de inicio fue redactado por un modelo de inteligencia artificial entrenado. Ahora sí, vení que te cuento. Capaz de escribir código, por ejemplo, para hacer una página web, como si de repente nos diera la impresión de que va a arrasar con todos los trabajos entre los automatizados y también los creativos. La inteligencia artificial con Machine Learning, con IoT, con Big Data, con la nube, están haciendo que evolucione mucho más rápido que hace 20 años o cuando era ciencia ficción. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo funciona? La inteligencia artificial es una rama de la informática. Esta se centra en el desarrollo de sistemas para realizar tareas que requieren inteligencia humana y que se logra mediante el uso de algoritmos y técnicas de aprendizaje automático. ¿Pero qué tanto está cambiando el mundo la inteligencia artificial? Estamos rodeados de inteligencia artificial en nuestro día a día, desde los asistentes virtuales hasta las recomendaciones en línea. Está evolucionando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo. Es utilizado en una amplia gama de aplicaciones, desde la búsqueda en línea hasta el diagnóstico médico. Actualmente, hay muchas preocupaciones a futuro sobre la inteligencia artificial, como el desplazamiento de empleos, la discriminación, el control, la privacidad, la ética, los derechos de autor, entre muchos otros. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? El estar informados y educados sobre la tecnología puede ayudarnos a tomar decisiones informadas para usar los avances tecnológicos de manera responsable y poder sacarles provecho mediante la alfabetización digital de la población. Pero, ¿cómo afectará la inteligencia artificial a nuestra sociedad en un futuro? ¿Será la inteligencia artificial una herramienta valiosa o creará desafíos éticos y sociales? ¿Cómo aseguraremos el uso responsable y ético? Estas preguntas deben ser consideradas a medida que la inteligencia artificial continúa, evoluciona y transforma nuestro mundo. Una de las aplicaciones más prometedoras de la inteligencia artificial generativa es la simulación de la escritura humana. La generación de lenguaje natural ya la utiliza un buen número de medios y agencias de noticias sobre todo para automatizar la redacción de noticias vinculadas a datos cuantitativos como los vaivenes de la bolsa, el IPC, alertas de terremotos o resultados deportivos. Pero los artículos redactados por un modelo son textos asépticos, donde se echa en falta lo que puede aportar una persona experta en el ámbito. Por lo tanto, es una práctica que al mismo tiempo podría empobrecer los contenidos en nuestra dieta informativa.